Karim Benzema, Vinicius, casi se trece, hace penalti el solo, taconazo para Rodrigo, acelera, puede con Agustizola, echa atrás, Karim Benzema para marcar, gol, 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 gol de Liga, Karim liga la Liga, Messier pone la Liga en sus pies, Benzema aunque el hombre del partido se llama Rodrigo Gólez, desde Osasco Brasil, juventud divino tesoro, para ir eliminando rivales, para tener sangre fría, para encontrar la conexión con el 9, con el Pichichi, con el futuro Balón de Oro, con el trofeo Zarra, que le den el Zamora Karim, marca el Madrid, revienta Sevilla, mensaje para Barcelona se vacía el Pichuan, se gana la Liga, vaya domingo de resurrección, esto sí que es volver a la vida, Sevilla 2, Real Madrid 3